Ser un jugador profesional de fútbol como cualquier rama conlleva una gran responsabilidad. Esta definición se acentúa con el hecho que los protagonistas en la cancha son figuras públicas y están expuestas a la opinión. En diferentes partes del mundo, diversos jugadores han sido el blanco de escándalos, como por ejemplo Arturo Vidal en la Copa América 2015, cuando en plena Copa en su país, chocó su automóvil en estado de hebridad y últimamente Robinho, quien fue apresado y condenado a 9 años por abuso sexual. Lamentablemente los jugadores guatemaltecos no han sido la excepción. La plata y la ignorancia son mala combinación y en este video hablaremos sobre algunos que han sido parte de diversos escándalos. Bienvenidos amigos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT, yo soy René Alcid y hoy hablaremos sobre 5 jugadores involucrados en escándalos en nuestro fútbol. 1. Marco Ciani Como un tema tocado en el iceberg del fútbol guatemalteco, Marco Ciani es un mediocampista nacional que destacó en equipos como la Universidad de San Carlos, Comunicaciones Municipal, entre otros. Sus problemas con la bebida llegó a un punto bajo en 2015, específicamente el 8 de noviembre, cuando sufrió un accidente automovilístico en Villanueva. Ciani en ese entonces no estaba activo debido a un resultado positivo en la prueba Topin en el torneo clausura del mismo año. El accidente dejó un saldo trágico de 4 personas heridas y un fallecido. El jugador quedó ligado a proceso por homicidio culposo, obteniendo medidas sustitutivas para evitar tocar a la cárcel. 2. Marco Papa Big Papa, como en su momento fue apurado, era y es uno de los jugadores más representativos para nuestro país. Sus destacadas participaciones en el extranjero y selección nacional le hicieron valerse del cariño y respaldo de la afición, esa misma quien se sorprendió después de las denuncias que fueron presentadas en su contra por violencia contra la mujer. Otro ejemplo de los problemas con el alcohol y por violar la ley seca en julio de 2020, Marco Papa, quien regresó al país con Municipal en 2017 y posee contrato vigente con el Deportivo San Pedro, actualmente guarda prisión preventiva en Mariscal Zavala. Desde la situación con el fallecimiento de su madre cuando se enteró en pleno partido por mala fe del rival, hasta videos filtrados en total estabilidad agrediendo a su pareja, son parte del lamentable historial de Marco Pablo Papa Ponce. 3. Kevin Moscoso Las emociones no son un justificante para la violencia en todas sus formas. Lamentablemente minimizado por algunos sectores, Kevin Moscoso, el actual portero de comunicaciones y suplente en selección nacional, es el caso más reciente de un escándalo cuando en la final de Ida en la Liga Nacional en el fútbol de Guatemala ante Malacateco en el Estadio Santa Lucía, el canche con la presión de agilizar el juego ya que su equipo perdía, empujó a un alcanzabolas provocando la ira y repudio de la afición en el estadio y miembros de redes sociales. El árbitro central de ese partido, Mario Escobar, ignoró el reglamento y solamente amonestó contra Greta María el tema, no finalizó ahí porque posteriormente la Procuraduría de los Derechos Humanos, PDH, mencionó que haría seguimiento a la denuncia presentada por la madre del menor esperando una resolución. Actualmente Kevin fue convocado a selección nacional y juega con tranquilidad con su equipo, demostrando la inoperancia de las autoridades y personas involucradas. 4. Guillermo Ramírez Guillermo Arpando Ramírez es el cuarto goleador histórico con Municipal. Su legado definitivamente está empañado por el escándalo ramaños de partidos destapado en 2012, cuando él, junto a Gustavo Cabrera y Ony Flores, fueron suspendidos de por vida de toda actividad relacionada al fútbol por la razón antes mencionada. Ramírez fue acusado de recibir coimas a cambio de modificar resultados cuando jugaba con el equipo rojo y la selección nacional, específicamente en partidos contra Venezuela, Costa Rica, Santo Laguna por CONCACAF, entre otros. Con lo que a la mente hablando, la olla se destapó en el proceso de Berú Galmeira, con la denuncia de Carlos Ruiz y otros jugadores, quienes fueron contactados por los implicados para intentar un mejor arreglo en los resultados de Guatemala. Número 5. Jorge Aparicio. El polémico mediocampista de comunicaciones Jorge Aparicio a lo largo de su carrera se ha caracterizado más por sus acciones que por su nivel de juego. Aquel que siempre intenta disipar su mala fe con identidad ha estado involucrado en diversos escándalos. El primero, el ser sindicado de asesinato luego de ser protagonista de un accidente de tránsito cuando se encontraba en estado de liberidad. Luego, ser sindicado de la venta de vehículos con reporte de robo. Y tercero, agresión a la mujer. El hecho se registró en Quetzaltenango en 2018, una corresponsal de un programa radial local como cada fin de semana realizaba su correspondiente cobertura, cuando recibió diversos golpes sin razón aparente por parte de Jorge Aparicio. En lágrimas, la periodista que por su propia seguridad no interpuso una demanda, buscó auxilio hasta ubicarse en la zona mixta del estadio Mario Camposeco. ¿Recuerdas algún otro escándalo de un protagonista de nuestro fútbol? Deja tu comentario. Y bueno amigos, este fue el video del día de hoy, espero te haya gustado. Suscríbete al canal para más contenido, deja tu like y deja tu opinión en la parte de abajo de los comentarios. Yo soy Rendea El Cid, el canal de Benito Futbol KT. Hasta la próxima.